hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a manos creativas el proyecto que les voy a compartir el día de hoy es elaborar estas dos maceteras vamos a utilizar las copitas medidoras que vienen de la medicina es ahora vamos a reciclar espero que les guste la clase comenzamos para comenzar necesitamos nuestras nuestras copitas estas son dosificadoras de medicinas esta tiene aquí los ml y aquí también esta otra salen con algunos medicamentos estas son unos de unos aderezos igual está también esta es de una margarina de panqueque y cualquier taponcito que nosotros tengamos nos sirve nos sirve igual para hacer todas estas estas maceteras ahora vamos a comenzar forrando lo vamos a hacer en este caso estas estas dos y vamos a ocupar 22 taponcitos vamos a medir una cucharada de porcelana fría natural la porcelana natural en la que nos queda recién que la después de que lo hacemos perdón que queda sin no tiene base blanca vamos a amasar bien y vamos a estirar así como forma cilíndrica y de ella planar un poquito a que nos quede del ancho del recipiente que vamos a utilizar una vez que lo estiramos recordemos siempre de medir que la que cubra bien y que quede que tras la que aquí para cortar que quede junta perdón para cortar ahora vamos a colocar pegamento blanco o cola para cola blanca para madera y este pegamento blanco que yo utilizo en el mismo que utilizo para la receta de la porcelana fría vamos a cubrir con pegamento blanco todo el de alrededor a manera que nos quede este espacio sin pegar para que podamos manipularlo una vez que ya hemos colocado el pegamento blanco nos va a quedar así ahora vamos a regar bien con un pincel para que nos quede parejito ahora sí vamos a proceder a forrarlo que quede bien cubierto pero recordemos de no solo que quede pegadito pero no vamos a abalarlo porque si no cuando la porcelana seca ella reduce un poquito entonces se va a encoger y se va se va a separar una vez que lo tenemos los dos juntos aquí vamos a cortar así juntito y vamos a alisar que quede bien pegadito porque si no como les digo se nos va a separar vamos a utilizar un poquito de agua para pulir esta parte de aquí así de esta forma que quede bien pegadito aquí vamos a emparejar y vamos a colocar que quede de la misma altura y vamos a cubrir hacia adentro así de esta forma solo para que no nos vaya a quedar desprolija la la pieza y así si ella reduce bajamos aquí para que quede firme no se nos vaya a desprender o a descubrir la parte de aquí arriba ahora vamos a hacer lo mismo por la parte de abajo vamos a ir cubriendo toda la orilla si llegamos hasta el centro mejor si no no nos preocupemos porque recordemos que aquí lleva una base entonces no necesita ir cubierto el centro vamos a quitar el excedente donde se hacen los pliegues y vamos a colocar para abajo y vamos a alisar así de esta forma podemos dejarla solo así si queremos pero como estamos buscando el efecto de que es una una macetera entonces vamos a colocar la parte de aquí arriba medimos una cucharadita de porcelana fría y vamos a estirar vamos a medir media cucharada de porcelana fría porque es mejor que nos sobre y no que nos falte y vamos a estirar así una forma cilíndrica hasta la medida hasta que nos dé la vuelta en esta parte de aquí arriba de la de la macetera ya le dije más de rayos nuestra pieza aquí así de esta forma ahora vamos a aplanar ella va a incrementar un poco su tamaño vamos a dejar pareja así de esta forma y ahora colocamos pegamento blanco en la orilla de aquí arriba y vamos a recordemos de terminar siempre en la parte de sería en este caso en la parte de atrás así de esta forma para darle la el aspecto de lo que es una macetera unimos igual que hicimos con la parte de abajo recordemos de no estirar para que no se nos vaya ya que cuando encoja no nos vaya a quedar desprolijo y aquí vamos a hacer lo mismo emparejamos con un poquito de agua pulimos bien teniendo cuidado que no se nos vaya a desprender porque recordemos que cuando ella seca le va a pasar lo mismo y entonces ahí se nos va a abrir y se va a despegar pulimos bien por la parte de adentro así de esta forma que quede bien bien rectecito porque si no cuando ella seca va a quedar desprolijo así de esta manera ahora vamos a hacer la parte de abajo para esta vamos a ocupar un tapón plástico de sote de botella medimos una cucharada de porcelana fría y vamos a amasar bien hacer una una bolita luego vamos a ir haciendo como un hueco en frente en medio perdón así de esta forma y vamos a colocar el pegamento blanco así como forma de espiral para que cubra lo que es el tapón o la tapa ahora bien quiero que se adhiera bien aquí a la orilla tiene como unos canalitos pero aquí arriba no entonces vamos a rayar con la tijera así porque esto da mejor adherencia cuando es plástico para la porcelana así de esta forma no sé si se puede apreciar bien pero es darle como textura vamos a colocar lo que es la tapa presionamos bien y vamos a formar presionamos bien y vamos a formar así de esta forma y ya se va a pegar pero queremos que vaya quedando esa forma como como concava ahora en esta parte de aquí de la parte de adentro de la tapa vamos a colocar pegamento blanco para que se se pegue bien la pieza pero en este caso no la vamos a a forrar hasta adentro sino que solo por fuera porque queremos que quede quede bien firme cortamos todo el excedente y volvemos a pulir aquí podemos tapar si nosotros ocupamos tapamos con un pedacito de cartón si queremos o con un pedacito también de cortamos un círculo en porcelana fría si es para hacer de este para regalo de un recuerdito y todo lo mejor es tapar la parte de aquí abajo para que quede bien bien prolija una vez que ya la tenemos aquí así entonces vamos a marcar tiene que ser como puede ser con un palito de madera para que la marca de aquí nos quede un poquito gruesa y la llevamos desde aquí hasta arriba así de esta forma vamos a hacer todo el contorno igual una vez que hemos hecho todo el derredor nos va a quedar así yo en este caso por ejemplo voy a poner en la parte de abajo mi logo para que cuando ya quede armada lo que es la maceterita y al ponerla para acá entonces va a quedar el logo en esta parte de aquí ahora vamos a pegar esta pieza a esta otra colocamos suficiente pegamento blanco en los dos lados y vamos a presionar para que se pegue bien así de esta forma entonces ya tenemos una maceterita aquí con con su base una vez que terminamos los dos nos van a quedar así este queda como más juntito porque más pequeño la copita dosificador ahora vamos a pintar en blanco porque si ustedes se fijan este que hicimos primero ya se está poniendo como un poquito traslúcido y queda como como color beige pero en este caso las queremos en blanco entonces vamos a colocar a pintar con pintura blanca yo utilizo esta esta marca de pintura me gusta muchísimo que es pintura acrílica ahora vamos a pintar para que el efecto quede como que la macetera así envejecido lo mejor es que se ha pintado como cuando hacemos una remodelamos una macetera de las que compramos la pintamos entonces ese es el efecto que vamos a hacer ahorita la vamos a pintar las dos igual en color blanco una vez que ya las pintamos y están secas ahora vamos a utilizar betún de judea para hacer un efecto vintage o envejecido yo todo en mi taller lo tengo así vamos a sacar porque no queremos que se nos dañe lo vamos a sacar un poquito hay que mezclarlo bien esta receta se la voy a compartir él esta misma semana dios media ahora vamos a agregar lo que es el betún de judea vamos a que en la parte de donde marcamos se como sería sé se pinte bien para que vaya resaltando todas las vueltas que que lleva a mí me encanta hacer este efecto con más con las cosas para que queden así las algunos proyectos y por ojo se los comparto ahorita que quede bien marcadito todo lo que son sobre todo lo que son las líneas esta parte de aquí y vamos a pasar en esta zona de aquí así de esta manera en la parte de arriba y por aquí por la orilla también y ahora antes de que seque con un pañito vamos a limpiar porque solo queremos que le dé el efecto a lo que son la parte de del fondo no de no toda la no toda la pieza así de esta manera y la parte de acá vamos a siempre a colocarlo pero lo vamos a ir quitando solo para que le vaya dando este este efecto de envejecimiento hacemos lo mismo le damos a todo el de alrededor y hacemos lo mismo con la otra una vez que las terminamos nos van a quedar así ahora va como son en blanco vamos a volver a colocar la pintura blanca pero con un pincel seco busquemos un pincel que sea como que el más viejito que tenemos desgastamos y solo le vamos a pasar a la partecita así de arriba solo para que quede más en el fondo el efecto del envejecido así de esta forma para resaltar que son en blanco pero tratemos de darle contrario a donde tengan las líneas para que no se nos vayan a pintar con eso hacemos lo mismo con la otra una vez que las terminamos nos van a quedar nos van a quedar así siempre se nota que son blancas pero van con el envejecido ahora vamos a armar lo que es el arreglo ahora vamos a hacer un diseñito para esta parte de aquí vamos a hacerlo manualmente pero recuerden que si ustedes tienen molde de esto de silicón cualquiera de esos detallitos nos puede servir para para colocárselos a la maseterita hasta esta por ejemplo nosotros la sacamos y la pegamos alrededor como que es una coronita igual en estos de aquí tenemos esta parte de cualquier molde citó que tengamos si lo tienen si no lo vamos a hacer a mano ustedes saben que como les digo yo ese es mi lema si les voy a compartir algo les voy a dar la idea que no dependan de ningún de ningún molde el octavo de cucharadita lo vamos a estirar vamos a partir a la mitad y luego la otra la otra mitad y esta vamos a sacarlo también en otra otra mitad es y aquí vamos a hacer así se hacen como hacemos los pistilos una bolita y luego vamos a hacer una gotita así de esta forma hacemos tres iguales una vez que ya tenemos los tres listos entonces vamos a unir que es igualito a los pistilos que hacemos para las para cuando decoramos vamos a dejar uno más altito en medio así de esta forma pero como queremos que lleve textura para cuando coloquemos el efecto del del betún de judea vamos a marcarle aquí así las líneas entonces ya tenemos aquí una la parte de arriba esto vamos a partirlos otra vez ahora vamos a hacer una una bolita esta bolita la planamos un poquito y vamos a hacer a marcar con un puntero vamos a marcar un círculo en el centro así de esta forma y ahora en la orillita vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de acá solo que con algo más pequeño para que se vaya marcando marcando así la vueltecita lo hacemos todo igual una vez que la terminamos nos queda así como que si fuera una florecita entonces esta la vamos a colocar aquí en la parte de en medio con esto la vamos a unir y vamos a hacer a estirar así de esta forma como que si fuera una gotita larga vamos a dejar como seca la porcelana porque se está está frío me dimos otro octavo de cucharadita y vamos a partir a la mitad y luego la otra mitad ocupamos dos partes de del octavo de cucharadita y ahora vamos a hacer una bolita y estiramos como que si fuera una gotita bien larga la vamos a estirar a que nos quede de 5 centímetros así de esta manera estiramos la otra igual que las dos nos queden iguales una vez que tenemos las dos así iguales entonces ahora vamos en el extremo que está más grosecito vamos a enrollar así de esta forma para colocar en esta parte de aquí hacemos lo mismo con la otra enrollamos la partecita más gruesa y vamos a colocar en esta parte de aquí que vayan quedando iguales estamos haciendo un un diseño aquí para que para nuestra macetera ahora vamos a pegar peguemos primero la partecita esta de los tres gotitas que es como hacemos los pistilos buscar la parte de atrás y esta la voy a colocar aquí vamos a pegar colocamos el pegamento en esta parte de aquí y recordemos que sólo con presionar ya ella se va a pegar porque está fresca la porcelana en este caso si va a ocupar entonces colocamos aquí y vamos a reforzar este mejor por cualquier cosa porque como después tenemos que pintarlo así de esta forma ahora este vamos a partir en la otra mitad y vamos a hacer lo mismo gotita otra gotita igual le damos textura aplanamos un poquito y vamos a texturizar sólo para que nos dé el efecto cuando cuando hagamos el envejecido y esto lo vamos a hacer a la inversa de aquí para acá y de aquí para acá y de aquí para acá la otra así de esta manera ya tiene un detallito vamos a hacer una gotita más en la parte de en medio vamos a hacer como un efecto de pistilos en esta parte de piel para lo que son el tipo de como estambres o pistilos partimos el octavo de cucharadita en ocho y vamos a ir haciéndolo así hacemos las gotitas y los vamos a juntar de tres en tres quedan a mí me gustan más quedan siento que quedan más más bonitos pero lo pueden hacer también de la cantidad que cada quien quiere vamos a colocarlos así y estos así como están los vamos a pegar en esta parte de aquí en medio para hacer un diseño y aquí vamos a dar textura también porque quiero que se marque todo esto con 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 el betún de judea ahora vamos a hacer otro otro estambre o pistilo para esta parte de aquí y va a ir otro aquí y otro aquí lo vamos a hacer los tres iguales recordemos que la medida es un octavo de cucharadita este está más grandecito voy a cambiar con este un octavo de cucharadita partido en en ocho y uno más así de esta forma ahora sólo a esto sólo le voy a hacer una marquita en el centro para que se peguen bien y para el efecto aquí así hacemos lo mismo al otro lado una vez que lo terminamos nos va a quedar así ahora vamos a dejar secar para pintar y vamos a hacer la otra de la misma forma para hacer el arreglo ahora vamos a necesitar un cubito de de icopor para aquí para lo que es el fondo y necesitamos una esfera en esta esfera es de diámetro de 3.5 centímetros vamos a partir por prácticamente por la mitad pero una pieza más alta que la otra una más alta y llevo más 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 pequeña que la otra la más pequeña va a ir en esta maseterita y la más grande citaba a ir en la otra pegamos primero este colocamos pegamento blanco en las esquinas para que se filtre bien y ella se va a adherir y vamos a colocar en la parte de arriba para cuando peguemos la otra la otra pieza así de esta forma ahora para esta vamos a medir media cucharada de porcelana fría en color verde para formar una vez que medimos la media cucharada de porcelana fría y amasamos bien vamos a hacer una bolita y vamos a hacer la parte de aquí del centro así un poco cóncava para manera de forrar la esfera la mitad de la esfera pero que quede un poquito por fuera porque eso es lo que se va a pegar aquí así de esta manera la medimos y miremos que queda queda un poquito de excedente y ahora la pegamos sobre todo aquí la orillita que lleve suficiente pegamento así de esta forma pegamos bien la esfera y la vamos a forrar y ahora vamos a pegar en esta parte de aquí aquí me faltó en esta horita de aquí que por eso la dejamos para adentro la con la que forramos la la copita aquí tiene que ir pegado lo verde pegan bien y vamos a bajar así de esta forma que quede bien pegadito ahora nos vamos a auxiliar de un palito de madera puede ser una una esteca con lo que nosotros tengamos a mano que nos parezca mejor y vamos a comenzar a hacer así como que si son espirales para darle textura a toda esta parte de aquí pero sobre todo a la parte de aquí abajo porque esta es la que va la que tiene que pegar bien para que nos vaya a quedar todo bien cubierto no se nos vaya a desprender así de esta forma la vamos a texturizar todas de la misma manera para darle el efecto como que es él una vez que lo terminamos nos va a quedar así recordemos que para que no se nos vaya secando podemos humedecerlo cuando lo estamos trabajando y nos va a quedar así el follaje ahora miramos aquí el centro y vamos a perforar un orificio en esta parte de aquí porque aquí va a ir un palito de madera así de de esta forma vamos a hacer con lo mismo con el otro solo que éste no va perforado formos la esfera y vamos a pegar y texturizamos una vez que terminamos de colocar la parte en verde nos va a quedar así una nos va a quedar con el césped más más bajito y la otra como más alto con el follaje esta tiene orificio esta no ahora vamos a colocar lo que son las florecitas para la florecita yo aquí ya las tengo hechas igual como la hemos hecho con las las anteriores este en este caso sacamos de un octavo de cucharadita partimos en 8 pétalos 8 pedacitos y sólo vamos a ocupar 6 para hacer cada florecita ese es el tamaño vamos a comenzar con este y vamos a colocar la de la de aquí arriba primero colocamos una presionamos bien y vamos a esta es la parte de enfrente entonces vamos a medir en la parte de enfrente 1 2 3 y 4 y las pegamos una vez que ya tenemos las 4 aquí así entonces vamos a colocar en este espacio de aquí y vamos a colocar otras 4 una vez que hemos colocado estas otras 4 ahora otras 4 pero en la dirección donde está esta perdón aquí van a ser 2 en los espacios donde está la de en dirección a esta vamos a colocar 2 igual aquí 2 y damos todo el derredo una vez que terminamos nos va nos van a quedar así ya está maceterita así como está ya está lista sólo vamos a tonalizar un poquito la parte en verde con color verde más oscuro esta parte de aquí sólo así unos poquitos como para darle profundidad y contraste así de esta manera y ahora sí vamos a armar la otra que es con topiario para la otra maceterita que lleva el topiario vamos a partir un palito de madera de una medida de 23 centímetros vamos a medir una cucharadita de porcelana fría en color café vamos a y vamos a estirar al tamaño del del palito de madera así de esta forma bajamos y vamos a colocar pegamento blanco en la parte de en medio porque vamos a forrar ahora presionamos bien el palito y lo forramos vamos a hacer el tronco del del topiario que quede bien cubierto amasamos bien tenemos que traslapar y juntarlo bien hay que presionar como cuando forramos las las plumas vamos a estirar a que vaya quedando más delgado solo es para que se nos se pegue bien lo estiramos bien y que quede un poquito más delgadito que quede como esta parte de aquí una vez que terminamos de forrarlo nos va a quedar así ahora le vamos a marcar textura como que si fuera un un tronquito de un tronquito de de madera así de de esta forma y ahora vamos a colocar pegamento blanco en esta parte de aquí abajo y vamos a introducir perdón en esta parte de aquí a la altura de que le querramos dar ya depende de de nosotros ahora medimos un cuarto de cucharadita siempre en el mismo color café y vamos a estirar a que nos quede delgadito el cilindro pero no tan delgadito lo vamos a estirar y ya le doy la medida que quede a 30 y 35 así delgadito y ahora vamos a colocar en esta parte de aquí pegamos bien que quede bien pegadito y vamos a llevar hasta aquí arriba pero así así de esta forma como que son unas ramitas como de 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 bejuco de joquitos y ahora vamos a pegar otra que el otro lado pero ésta sí va a ir aquí así así solo solo recto pero que quede como un poquito para atrás cortamos recordemos de dejarla un poquito extendida porque si no que cuando él seque va a quedar va a quedar diferente esta última la vamos a pegar la guardamos en una bolsita para que no se nos seque y la vamos a pegar hasta que tengamos la parte de arriba del topiario porque si no nos va a quedar en el aire si la dejamos en una bolsita no se va a secar para que nos quede así entonces una la dejamos por aquí atrás y la otra aquí así en frente y vamos a pegar lo que son las florecitas primero vamos a colocar unas hojitas en esta parte de aquí como quien dice alrededor de la de la ramita colocamos y aquí tenemos las hojitas así pequeñitas voy a utilizar de este pegamento y vamos a vamos a colocar las hojitas en esta parte de aquí como quien dice alrededor de la de la ramita colocamos así 5 pero siempre como éste va a ser el frente como con proyección a que miren hacia acá así de esta forma y ahora vamos a colocar las florecitas de aquí abajo vamos a colocar 5 alrededor de aquí la de frente y las otras 4 aquí nos va a quedar así de esta forma ahora sí vamos a armar lo que es la parte de arriba aquí el topiario para la parte de arriba de lo que es el topiario vamos a ocupar una cucharada más una cucharadita porque recordemos que si para la base la corremos con una cucharada para la esfera completa nos va a faltar un poquito es de la misma medida que lo que utilizamos la base vamos a amasar a juntar bien y la forramos completamente antes de forrarla debemos perforar el orificio que es donde vamos a colocar aquí para que nos no sea más fácil porque si no la deformamos mucho así de esta forma y vamos a ahora sí vamos a formar una vez que la formamos no para quedar así recordemos de colocar una esteca o un palito de madera solo para soportarla y vamos a hacer lo mismo le damos textura a toda la esferita forrada igual que hicimos con estas recordemos que si se nos seca un poquito por la por el ambiente lo merecemos y continuamos haciendo marcando la textura así como que si estamos haciendo espirales texturizamos todo el de alrededor igual una vez que terminamos de darle textura nos va a quedar así me encanta cómo se mira la pieza ahora vamos a colocar vamos a colocar pegamento blanco voy a colocar de este porque es que está lo tengo más espeso el de el del bote que diluido un poco o utilizar del escolar porque si no nos pasa por él por el tubito colocamos pegamento blanco en esta parte de aquí y vamos a colocar esta esta pieza aquí en la parte de arriba le vamos a dejar una distancia de la base de aquí al alaba a donde de cinco centímetros y medio a donde queda aquí arriba y vamos a colocar el otro pedacito de de lo que es la ramita en en color café en este caso va de aquí siempre a esta parte de acá de lo que es el topiar y entonces vamos a pegar lo primero aquí arriba perforamos un poquito colocamos más pegamento nuevamente porque esta va a quedar como separada como que la ramita viene de acá y aquí vamos a cortar recordemos de no cortar justo justito ahí para que no vaya dejando la porcelana seca se encoge y si se nos encoge entonces va vamos a perder el efecto este de aquí arriba va a quedar así para allá y va pegado de aquí pero sin perdón cerca pero sin pegarlos y este va para acá para que se mire como que son unas ramitas podemos ponerle más si queremos pero así está bien me gusta como se mira solo solo así también pues aquí uno la idea como uno la quiera verdad pero ahora vamos a colocar lo que son las florecitas como ustedes ya me conocen y me encanta hacer florecitas hice 60 en este caso parece tanto estas dos estos dos proyectitos ahora vamos a colocar pegamento blanco así en esta forma y vamos a comenzar por la parte de aquí arriba para colocar la que va arriba igual que hicimos en esta parte de aquí y aquí vamos a ir colocando alrededor solo que en este caso no van a ser cuatro como hicimos en esta sino que aquí van a ser más van a ser cinco vamos a mirar siempre lo que es el el frente y vamos a colocar una aquí vamos a colocar 6 otra para acá atrás que queden bien pegaditas y vamos a ir alineando las aquí entonces en este espacio de aquí vamos a pegar 2 y al otro lado otras 2 tengo que dejarla que se seque una vez que seca no hay problema porque ya transparenta pero me mira bien bonito así con con el toquecito en blanco del pegamento así de esta manera y ahora vamos a ir intercalando en medio de cada una de estas vamos a ir pegando una 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 vez que pegamos en medio de cada una entonces ahora vamos a continuar tenemos que ponerlo de lado y vamos a continuar pegando también en en medio de de cada una de las de arriba así de esta forma damos toda la vuelta igual que el anterior una vez que hicimos esa vuelta te vamos a continuar de la misma forma en medio de estas dos entonces ya hicieron y quedando como un abajo de otra y vamos a ir llenando todo el derredor hasta aquí abajo de la misma manera bueno una vez que terminamos de colocarlas todas recordemos solo de presionar bien así para que quede bien hechita lo que es la la esferita del del topiario la esferita con con flores hay que ponerle un poquito de pegamento blanco en esta parte de aquí para que no se separe cuando seca y listo ya tenemos aquí nuestro nuestro topiario ahora vamos a agregar un poquito de de tonalizador en este verde más oscuro sólo aquí así en esta parte de aquí recuerden también que si les gusta pueden colocarle más florecitas aquí en la parte de abajo este esta clase se las estoy compartiendo porque yo tengo un grupo de recuerden también perdón que en todo estoy que cuando ellas seca el pegamento pues transparenta ya no se va a anotar yo tengo un grupo de de alumnos que hacemos crochet cruceta y bordado en así juntadas más que todo nos encantan las las flores entonces siempre nos damos un regalito de vez en cuando no nos conocemos personalmente sólo por cámara pero siempre nos estamos haciendo llegar regalitos de puerta a puerta como dicen ellas acá entonces siempre los regalitos como les digo siempre es algo de lo que hacemos que no lo hacemos en el grupo en este caso yo siempre me regalito es con porcelana fría algunas hacen pintan madera country y regalan esas piezas entonces así un montón de detallitos bien bonitos todo esto yo lo hice para para enviarles así el detallito de regalo y con la con la bendición de que a una de ellas le gustó y su nieta está cumpliendo va a cumplir 15 años y me dijo que si le podía hacer yo los encargitos pero yo no ahorita por por cuestiones de salud yo no hago perdón que siempre me emocionó por cuestiones de mi salud yo no me comprometo a hacer proyectos porque encargo realmente no no puedo entonces tengo otro grupo de alumnas que trabajan con la porcelana fría y entonces le le di en la oportunidad a ellas y ellas en el grupo están trabajando los los recuerditos para los 15 años y yo yo realmente estoy muy emocionada porque es lindo apoyarnos unas unas a otras es una gran bendición realmente bueno espero que les haya gustado la clase gracias siempre por el favor de su compañía gracias por sus comentarios tan lindos gracias por tanto apoyo gracias por gustar mis clases y canada les saluda a rosy rivera yo soy manos creativas bendiciones o y y